Soy Agustina, cumplo los años el 8 de marzo, he trabajado como tendera, tenía una tienda y aquí estoy para reivindicar lo que es el 8 de marzo de la gente homosexual. Tendría algunos 14, 13 años que ya notaba yo que me gustaba y mi vida ha sido un poco complicada porque en aquel entonces te tomaban como si fueras una pestada, la gente se alejaba de ti, las compañeras decían que su madre no se quería que te juntaras contigo porque eras bollera, porque entonces se llamaba bollera o tortillera. Lo he pasado mal porque me sentía como si fuera la única, luego ya cuando ya fui más mayor y salía a la calle pues me di cuenta que no era la única. Tengan que luchen por sus sentimientos y que nadie es distinto a nadie, lo que pasa es que cada uno tiene su gusto. Gente joven pues ahora mismo ya lo tiene más o menos todo hecho porque como dice el día de que nos podíamos casar pues fue eso, para mí fue digo hoy ya hemos hemos triunfado, ya era ya lo máximo. Os aconsejo que no os cortéis ni un pelo y que seáis vosotros mismos y que luchéis que el que critica tiene por qué callar.